Nunca dejaré de amar a Bajar. Es mi esposa, Homer. ¡Mi esposa! ¡Mi mujer! Este capítulo estará intenso. Y esta noche... ¡Seguirnos de inmediato! ¡Acabarán con nosotras! ¡Estamos arruinadas! Ullya pone en pánico a Exum. Porque en sus manos está... Que todos conozcan la verdad. Ullya ya se enteró de todo, Arda. Sobre Noral. Creo que arruiné a todos. Hay otra solución. Matar a Ullya y sepultarla. Me robó mi vida. Esta noche a las 9 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!